Creo que es peligroso estar en esta zona. Como que ésta sí podría caerse, ¿eh? Habían escuchado unas voces. ¡No, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué fue, güey? ¿Lo viste? Me asusté. Lo chistoso es que esto jamás... ¡Ay, Cholo! ¿Viste? Sí. ¿Con un lamentito? Sí. Sí, lo escuché. ¡Tu madre! ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue al fondo, güey. Me quedé sin voz, güey. Me quedé sin voz. Siento como si alguien nos viera desde allá arriba, güey. De pronto, no sé. Me da esa impresión como si alguien más estuviera allá. Esta noche nos encontramos en una mansión abandonada y casi en ruina. Se presume que era de un narcotraficante. No lo sabemos exactamente qué tan veraz puede ser esta información. Pero eso dicen algunos vecinos. Estamos en una de las colonias, pues se puede decir, más adineradas de Ensenada, en Baja California. Y quiero que vean, esta propiedad es inmensa y estaba llena de lujos en algún momento. Por ejemplo, tenía esta chimenea que estamos viendo ahí, que daba función hacia los dos lados, ¿no? A esta área que bien pudo haber sido la sala y el otro lado que quizá era el comedor. SINENCIO, SINENCIO. ¿Escucho un ruido de este lado? ¿Escucho un ruido por este lado? ¿Escucho un ruido por este lado? OK, ya hay algunas palomas. El techo se está cayendo prácticamente. Está completamente pandeado. Son las palomas que están aquí Unas pastillas Sí, el techo está así, ¿verdad? Sí, está al pandeado Esta noche me acompaña Tony Y nada más estamos nosotros en esta ocasión Yo ya había venido anteriormente con Víctor González a este espacio Y se me hizo interesante Sentía que había muchísima energía muy extraña Que se mantenían en algunos puntos, ¿no? Es muy rara Y cuando hay menos gente en este espacio Pues se siente más el escalofrío Están dormidas algunas palomas Que nos encontramos aquí Pero al mismo tiempo llega a ser un poquito tenebroso Esto Ok, vámonos de este lado Aquí hay una bolsa Escucho algo atrás, sí Escucho algo atrás Pueden haber sido las palomas, ¿no? O sea, no necesariamente tuvo que haber sido Algo paranormal Esta bolsa no hace cuánto tiempo lleve aquí Hay muchísimas telarañas Esto era... ¿Qué habrá sido? Una especie de closet Otro igual De noche Este lugar pues es tétrico Es extraño Obviamente ha sido vandalizado desde hace muchísimo tiempo Aunque se encuentra de esta manera Pero hay algunos cuartitos donde se siente raro Donde no se siente nada bien Como esto En esta ocasión traigo el Spirit Box Aquí está el Spirit Box Que ustedes ya lo conocen Ya lo han visto anteriormente La intención de este aparato Es registrar Si es que nos dice algo Si es que nos responde ¿Se le fue la batería? ¿Cómo se está ahí cargado? Se le fue completamente la batería Ok, vamos a ver si traemos más baterías Porque está rarísimo que sea descargado ¿Tú checaste que se hubiera cargado? Sí Sí, sin problemas El termómetro no trae... Ah, cabrón ¿Viste eso? Sí, un golpe fuerte Arriba Fue arriba Fue arriba Fue arriba Sí Fue arriba un golpe muy fuerte A ver ¿Notas baterías de esas? Bueno, entonces Pues ni modo Te doy este Para Spirit Box Oye, quería utilizar este No sé qué pasó con la batería A ver, veamos este Ay, güey Ok Este sí tiene batería Este sí tiene batería Vamos a ver Si es que alcanzamos a registrar algo Yo escuché Prácticamente aquí arriba Arriba de nosotros es donde Escuché el ruido Como si Como si algo se hubiera caído Un golpe fuerte Creo que por ahí Ahí, ahí, ahí están las escaleras Al fondo Pero aquí se puede salir Dentro De menos personas Venimos A este tipo de sitios Más nervios dan Créanme No se siente nada bien Yo escuché arriba El golpe Ok Vean cómo se encuentra esto Cuidado aquí Porque no se ve muy bien Y podríamos caer al vacío Y aunque sea nada más un piso El golpe sí sería Bastante fuerte, Tony Con cuidado ¿Escuchaste? De este lado Como si hubieran arrastrado un mueble, ¿no? Sí Como si arrastraran un mueble Y fue como de este lado Pero Quiero mostrarles que no hay Nada ni nadie de este lado Miren Estamos completamente solos No hay nada No hay nada Ay, güey Prácticamente Esta cámara Es lo mismo Que yo estoy viendo al frente Es mi visión Me siento un poquito nervioso Mira ¿Ya viste esto? Sí Como que Esta Esta puerta la tenían Con algún tipo de candado Quizá Un baño Todo está roto Queda mencionar que Todo está completamente Roto Ay, güey Allá arriba se me hizo ver algo Ay, la chimenea Ok Otra vez Como muebles, ¿no? Sí Ahora Son discretos Son Son sutiles Son movimientos muy, muy sutiles No puedo decirles que Es algo muy fuerte Entonces podría ser Hasta el mismo viento Quien pudiera estar Haciendo estos ruidos Pero se siente nerviosismo Aunque el aparato Todavía no ha marcado Absolutamente nada Hay un agujero Hay un agujero, sí Desde aquí se puede Alcanzar a apreciar O bueno Con la cámara Quizá no tanto Ten cuidado, ¿eh? Quizá no tanto Pero todo lo que está Allá abajo Es el jardín Era muy grande Ay, güey Ay, 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 ya, 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 ya Abajo, güey, abajo Sí, se funcionó Muy bien Espérame Que traigo una lámpara Traigo una lámpara Traigo una lámpara Se escuchó muy fuerte Y fue aquí Fue aquí En esta zona Fue por allí No hay nada No hay nadie Qué nervios, güey ¿Dónde vamos? ¿Aca o acá? Huele raro, ¿no? Bastante Huele muy raro Huele muy extraño ¿Cómo a qué? Como si hubieran quemado algo Algo dulce, ¿no? Ah, y después queda ese roso Como si hubiera sido algo dulce Ok Todo está tranquilo Son altas horas de la noche Entonces Pues todo pareciera estar Muy tranquilo Se me escucharon las voces No, güey, aquí, 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 aquí Se sigue moviendo, güey Se sigue moviendo Fue aquí Fue aquí No sé ¿Qué fue, güey? ¿Lo viste? No Me asusté Me asusté, güey No sé qué fue Me tomó por sorpresa ¿Algún animal, crees? Que pudo haber sido Quizá no Digo, hay posibilidades De que haya sido Un animal Les quiero mostrar Cómo se ve la casa Desde aquí Con esta luz Así es como se Se aprecia desde aquí Con la lámpara Y de pronto nuevamente La calma Ay, cago Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Aquí Aquí algo está tronando Hola ¿Crees que podría ser algún pájaro O algo así? Es probable No lo descartaría Yo no descartaría Que para tratarse De algún animal No Nada No marca nada ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ay, güey ¿Qué hay, qué hay? No, me asustó Pero creo que es Un murciélago ¿Murciélagos? Sí Son murciélagos ¿Oíste? Sí ¿Qué fue, güey? Uy, güey Ya, ya, ya Al fondo, al fondo Al fondo ¿Qué se oye, güey? ¿Escuchas? ¿Como fierros? ¿Como metales? Sí, sí, sí Como una bicicleta, tipo ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Escucha algo abajo de nosotros, eh ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Lo viste? Sí Como si algo viniera con nosotros Pero no sé de dónde es Me preocupa que sean animales, güey Aquí es la zona de la alberca Voy a tratar de encender la lámpara Es que traigo la lámpara Y el aparto este, entonces Esa es la alberca Escucha, escucha, escucha Sí ¿Un bebé llorando, tipo? Algo así Escucha, escucha, escucha Sí ¿Un bebé llorando, tipo? Algo así Escucha, escucha, escucha Sí ¿Un bebé llorando, tipo? Algo así Sí, sí Pero es como muy tenue No lo puedo decir Sí Abajo En la alberca Seguirá algo, güey ¿Habrá algo ahí abajo? Otra vez Otra vez ¿No? Te juro que yo oigo como gritos, güey O voces, no sé Pero algo raro sí escucho Ok, ok Se siente medio Se siente bien feo, güey Se siente bien feo Se siente bien feo Se siente bien feo Yo siento como si alguien nos viera desde allá arriba, güey De pronto, no sé Me da esa impresión Como si alguien más estuviera allá Como si alguien más estuviera por aquí Ve, 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 ve Y es lo único que se mueve, los demás de a los lados no se están moviendo. Es decir, el aire no podría ser. A lo mejor algún animal. ¡Uy, cucarachas! Enormes cucarachas, ve. Uf, bien dicen que a lo mejor donde hay cucarachas pudiera haber manifestaciones paranormales. Es porque hay energías atrapadas. Se me duerme el brazo, bien raro. Allá, allá. Escuché algo, eh. Allá, sí. Escuché una voz. Allá. ¿No ves nada? ¿No, verdad? No. Jut. Muchas arañas. ¡Uy, güey! ¡Qué arañas! Era una casa súper grande. Súper, súper grande. Está enorme. ¿Quién ha venido aquí a rayar? Es una obsesión con aliens. Sí. Uy. ¡Hijo de la madre! Oye, oye. ¿Dónde fue? Aventaron algo, güey. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? La madre. ¿Allá arriba? Sí. Cuidado, güey. Cuidado, cuidado. Cuidado. Esto se puede caer, ¿eh? ¿Ya viste cómo está el techo? ¿No será que se está cayendo el techo? Ah, sí, güey. El techo está también pandeado, güey. Cuidado, eh. Cuidado. No, güey. Pero vamos a salirnos aquí. ¿Sí? ¿Te late mejor salirnos? Sí. Sí, sí, güey. Se oye bien feo, güey. Ay, güey. ¿Qué pasa de ahí? Entonces, ¿crees que se haya caído algo? No sé. A lo mejor se desmoronó algo. Sí, güey. Ay, güey. Uf. ¿Qué pasa? Se está cayendo. Sí, es cierto. Podría ser, ¿eh? Lo chistoso es que esto jamás... Ay, chavalú. ¿Oíste? Sí. Ay, chavalú. ¿Oíste? Sí. Ay, chavalú. ¿Oíste? Sí. ¿Con un lamentito? Ajá. Sí, se lo escuché. Sí. Ok, vamos a quedarnos en silencio, ¿te parece? ¿Apagamos la luz? Sí. Y nos quedamos en silencio. Ok. Ok. Vamos a volar silencio. Vamos a quedarnos atrás de la oscuridad. Ya alcanzo a escuchar como ruidos. No, no, no. Arriba, 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 arriba. Cuidado, 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 cuidado. Se puede caer esto, ¿eh? Sí, sí, cuidado, 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 cuidado. ¡Tu madre! ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Fue. Fue al fondo, güey. Se cayó de ahí un pedazo. Me quedé sin voz, güey, me quedé sin voz. ¿Se cayó un pedazo? Espera, espera, voy a prender la luz. No se me va a putando. Sí, se cayó un pedazo. Ese pedazo se cayó, güey. Es que se está cayendo. Se está cayendo toda la propiedad, güey. ¿Ves? Se cayó de aquí. Fue el mismo que yo toqué, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No lo sé, lo que tenemos que hacer. Esta cosa está chueco, también, mira. Sí, está chueco, ¿verdad? También eso. Lo que lo sostiene. Todo está cayendo. Visto, se está cayendo. Está chueco todo. Creo que es peligroso estar en esta zona. Como que esta sí podría caerse, ¿verdad? Ve cómo está separado el... Uy, dejó de grabar esto. ¿Dejó de grabar? ¿Dejó de grabar? No sé en qué momento. Uy, no sé cuánto traigo y cuánto no. ¿Quieres que revisemos? Empecé a grabar ahorita. Por algún motivo, esta cámara estaba viendo que falló. No sé, algo pasó con ella. Dejó de grabar. No entiendo qué... ¿Qué habrá sido? Está muy raro esto, pero dejó de grabar. El Spirit Box no tenía batería y se las habíamos cambiado. O sea, todo está fallando, Tony. Todo está raro. Y además, lo peor del caso es que no se grabó en una parte impresionante. ¿Qué ha acabado de ocurrir aquí? No sé si tú la traigas en tu cámara, Tony. Sí. Sí. Y yo no he cortado. Lo he dejado de grabar. Bueno. Entonces, esta cámara, pues, no sé. Parece que ya está nuevamente. Creo que debe tener batería. No sé qué está pasando. Pero, no sé. Creo que sería prudente ya retirarnos de este lugar. Creo que hemos registrado lo suficiente. Creo que a lo mejor fueron manifestaciones no tan fuertes. Y yo quizá podría decir que no todas se las atribuiría a un fenómeno paranormal. Pues, incluso esto ni siquiera ha llegado a moverse mucho. Entonces, yo no podría asegurar que todo fue fenómenos paranormales. Quizá fue natural completamente de esta propiedad que se está cayendo en pedazos. Y que quizá por eso es que los ruidos, los golpes, todo lo que escuchamos y las voces, a lo mejor, vecinos, ¿no? Siempre pudiéramos encontrar alguna reacción lógica. Algo que es completamente normal y no paranormal. Hasta aquí vamos a dejar esta investigación. Es que está cayendo, güey. O sea, esta parte yo creo que se está cayendo por completo. Ni meternos ya. Imagínate que se desplombe y tú y yo aquí solos. No. Yo creo que mejor es hora de oírnos. Llevamos ya algunos minutos, algunas horas aquí. Creo que tenemos algo de material. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hasta les Yo soy Alberto del Arco. Gracias por ver el video.